Las letras hebreas tienen un profundo simbolismo e importancia a la hora de la creación. A las 22 letras hebreas se las conoce como los ladrillos de la creación, ya que según la Cábala, Dios creó al mundo mediante estas letras. Tienen tres propiedades, nombre, forma y valor numérico, pero no se trata de letras comunes, sino que son recipientes de la inteligencia cósmica. La letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo y tiene como valor numérico el 1. En el principio, esta era representada por la cabeza de un buey, la cual representa el poder, la fuerza, y fue utilizada entre el año 2000 y 1000 a.C. Esta letra está conformada por tres trazos, tres que conforman una unidad. Contiene dos letras yud, una superior derecha y otra inferior izquierda, unidas por una bab en diagonal. Ya aquí encontramos una simbología importante, ya que las dos yud representan las aguas superiores e inferiores, y la bab representa el firmamento entre estas dos aguas. En el relato del primer día en la Torá, dice, Y el Espíritu de Dios merodea por sobre la superficie de las aguas. En ese primer día no había diferencia entre las aguas superiores e inferiores, pues no estaban divididas aún. Sin embargo, en el segundo día, Dios separa las aguas, creando el firmamento entre ellas. En cuanto al valor numérico de cada yud, tiene un valor de 10 y la bab un valor de 6, sumando en total 26. Lo curioso de este número es que el 26 también lo encontramos en el tetragrama, el nombre de Dios, Yahvé. La Aleph, además de ser la primera letra, es la inicial con la que comienzan los 10 mandamientos. Aleph representa la divinidad, la unidad, la conexión entre la tierra y el cielo. En su esencia, esta letra representa todo el alfabeto en su conjunto, ya que la luz del Creador está en toda la creación, representando así el eterno infinito, el Ein Sof. Para comprender un poco más acerca del sentido de las letras hebreas, vamos a utilizar nuestra imaginación. Imaginemos ahora distintas luces de colores, azules, rojas, naranjas, blancas. Todas estas luces tienen el mismo origen, y es el filamento de la bombilla lo que hace que alumbren. La diferencia se encuentra en los colores, pero estos colores se dan pintando la parte externa de la bombilla, es decir, el vidrio que las cubre. Por lo tanto, el origen de la luz es en todas el mismo, el filamento. La diferencia se da en la percepción externa que tenemos de ellas, es decir, en los distintos colores. Los filamentos de la bombilla representan la misericordia de Dios, pero como nosotros no podemos recibir esa generosidad, esa misericordia de manera directa, es entonces que debe ser transformada. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a cargar nuestro celular a la central eléctrica conectándolo a 26.000 voltios, porque nuestro celular no está preparado para recibir tal carga. Bueno, exactamente lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos conectarnos directamente con el Creador, con Dios, sino que esa energía tiene que pasar a través de distintos transformadores para que nosotros podamos recibirlas. Esto quiere decir que nosotros recibimos la misericordia de Dios, pero de manera indirecta, ya sea en un acto de amor, ya sea en un paseo por el campo, o escuchando una pieza musical que nos emociona. La letra Aleph representa la misericordia de Dios en estado puro, es la luz que habita dentro de toda bombilla. Los colores o distintas letras que existen no son más que distintas formas en las que vemos esa luz esencial, que no puede ser percibida de manera directa. Por lo tanto, la letra Aleph, la misericordia de Dios, habita en toda la creación, en todas las letras, de manera silenciosa y oculta a nuestro ojo. Pero, sin embargo, es ella quien llena de vida y de luz a todas las formas. Aleph también es representada por la sefirá de Keter en el árbol de la vida, desde la cual la luz baja al resto de dimensiones nutriendo a cada una. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!